Beyoncé, irreconocible por el photoshop extremo en la revista' W Magazine Ni la mejor dieta milagro es capaz de adelgazar tanto como el photoshop. Si hace poco hablábamos del polémico retoque a Blanca Suárez en las fotos de su última campaña, en la que la borraron casi todas las curvas, piernas, tripa y brazos, pero que ella negó, ahora la última víctima ha sido Beyoncé, aunque ella ya está acostumbrada. . La portada de la revista W Magazine ha sacado una imagen de la cantante totalmente retocada, sin nada de cintura ni tripa. . El exceso retoque que la han hecho no ha pasado desapercibido y ha cabreado a todos sus fans, a quienes les encanta el cuerpazo que tiene Beyoncé. La foto no tiene nada que ver con la realidad, pero no es la primera vez y la artista nunca se ha quejado de sus retoques para hacerla más guapa. . Y eso que ella ya lo es sin necesidad de filtros. Además, la imagen de la portada es del año 2011 y muchos no entienden por qué les da vergüenza mostrar a Beyoncé tal y como es. . A la cantante ya la han borrado más de una parte de su cuerpo, sobre todo las piernas, en muchas publicaciones, e incluso la han llegado a blanquear la piel. . 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